Quedaron en libertad dos hombres que al parecer en estado de embriaguez, oigan esto, agredieron con un arma blanca a un patrullero de la policía en un bus de Transmilenio cuando estaba defendiendo a dos mujeres que eran blanco de agresiones físicas y verbales. Pues el informado resultó con heridas varias de consideración después de defenderse por varios minutos del ataque. Para ampliar esta y otras informaciones ya están listos nuestros periodistas en vivo en Bogotá y también en otras ciudades. Empezamos con Angie Camacho. Angie, usted habló con el patrullero, ¿qué le dijo? Vanessa, mire, yo la saludo justamente desde esta, la estación, la granja ubicada en el occidente de Bogotá, porque fue aquí donde se registró la agresión el pasado sábado a las 9 y 30 de la noche. Mire, este patrullero, quien lleva apenas dos meses patrullando las calles en Bogotá proveniente de Antioquia, dijo que la única armamento que tenía para defenderse era su tofa o bastón de mando. Dice que siempre trató de conciliar de buena manera con esta persona, pero que también hubo momentos en que sintió mucho miedo, pues vio su intención de agredirlo físicamente. Este video grabado por un pasajero del bus y que ha generado indignación entre los ciudadanos, muestra el momento exacto en que el uniformado de 23 años se enfrenta con un usuario armado con un cuchillo. Ante la mirada de decenas de ciudadanos que gritan ante la reprochable escena, el atacante se lanza contra el policía en repetidas ocasiones, mientras su acompañante observa. Pese a los gritos y súplicas de otros usuarios, incluso algunos se suben en las sillas tratando de esquivar el cuchillo. ¿Pero por qué comenzó la agresión? Los celadores del Transmilenio me buscan a mí, me manifiestan que el señor está en grado de exaltación, al parecer en grado de alcoholemia, bastante alto. Los dos sujetos, estos agreden a dos funcionarias del transporte de tu llave y agreden a una funcionaria, a una señora usuaria que iba en el bus por una silla. Asegura este patrullero, quien lleva apenas meses en la institución, que su intención fue la de conciliar. El señor pues me manifiesta que es abogado, que yo era el ignorante, que no sabía procesos del procedimiento de policía. Observen cómo funcionarios del sistema intentan neutralizar al hombre que en su mano derecha porta un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros. Pues yo veo que saca el cuchillo y yo saco mi tonfa, el bastón de mando, para reducir a esta persona. El patrullero Sebastián Montes Torres, quien en ese momento prestaba servicio de apoyo a la estación La Granja, sufrió varias lesiones en su mano y antebrazo. El sujeto estaba en su físico, fisionomía, se le notaba su grado de embriaguez y fuera de eso en el articulado se le sentía el tufo. Por estas lesiones, el patrullero recibió 60 puntos y 10 días de incapacidad. Desde que este video se hizo viral en las redes sociales han sido muchas las reacciones que se ha generado en torno a él. Desde las autoridades que señalan que un sujeto borracho, armado y con la intención de matar sí es un peligro para la sociedad. Hasta la de los ciudadanos que aseguran que si ese es el trato que se le da a un uniformado, ¿cómo será a los ciudadanos inermes en las estaciones de Transmiler? Después de los bochornosos hechos que comprometieron a dos sujetos, uno de ellos en estado de embriaguez y armado con un cuchillo en un bus de Transmilenio y que dejaron a un uniformado de la policía con varias lesiones en sus brazos, la juez del caso tuvo que dejar en libertad a este hombre porque la fiscalía decidió retirar la petición de la medida de aseguramiento, decisión que de inmediato generó el repudio de la propia policía. Nosotros respetamos las decisiones judiciales, pero ahí había tres delitos, tentativa de homicidio, lesiones personales y una agresión a funcionarios públicos. Le pedimos a las autoridades judiciales que este tipo de actos se aplique una medida contundente. Incluso el propio alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, señaló que este tipo de decisiones sientan un mal precedente para la ciudad. Con que solamente un ciudadano le saque un arma a un policía en un país que realmente se ha avanzado, pues con solamente eso tiene años de cárcel. Le pedimos a ciudadanos que observaran el video para medir sus reacciones y esto fue lo que opinaron. Si no respetan a un policía, a una persona que está uniformada, ¿qué puede quedar para un ciudadano de AP? Es indignante para la ciudadanía ver cómo quedan libres este tipo de personas y nadie puede hacer nada. Según las autoridades, en promedio cada día se incautan entre 60 y 70 armas blancas como estas en Transmilenio. Y en lo que va corrido de este año se han interpuesto 45 denuncias de agresiones a policías en el sistema masivo de transporte. El secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, también a través de las redes sociales ha rechazado esta decisión y ha señalado que en este particular caso, si bien no pasó a mayores, ¿qué pasaría o quién respondería en un caso eventual de que un uniformado, por ejemplo, pudiera perder la vida? Información desde el occidente de Bogotá, Angie Camacho. Noticias Caracol. Angie, gracias. Gracias, pero en esta situación la gran pregunta es ¿por qué la juez tuvo que ordenar la libertad del hombre señalado de esta agresión? Se lo preguntamos a Julián Río, que está en el Complejo Judicial de Paloquemado. Julián. Buenas tardes, pues. Tengo en mi poder el acta de lo que se discutió anoche en el Juzgado Octavo de Garantías aquí del Complejo Judicial de Paloquemado. Aquí queda registrado todo lo que se discute entre la Fiscalía y los jueces. Pues bien, aquí se señala claramente que la Fiscalía General de la Nación no solicitó la medida de aseguramiento contra estas dos personas. Es decir, no pidió cárcel para ellos. Tal vez, pues, la Fiscalía consideró, como lo consigna aquí, que el delito solo era una violencia contra servidor público y por eso solicitó su retiro de esta petición de la medida de aseguramiento. El coordinador de los jueces aquí, Jairo Bustos, explicó la decisión y se pronunció a nombre de la juez. El Juzgado Penal Municipal con fusión de control de garantías que atendió las audiencias de judicialización dispuso la libertad del presunto agresor debido a que la Fiscalía, dentro de sus facultades legales, retiró la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El delito imputado por la Fiscalía fue el de violencia contra servidor público. El juez de control de garantías no está facultado para imponer medidas de aseguramiento de detención si la Fiscalía o el apoderado de víctimas no la solicitan. Hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento por parte de la Coordinadora de Fiscalías aquí en el Complejo Judicial ni por parte de la Fiscal 209 local. Desde el Complejo Judicial de Paloquemado, Julián Ríos, Noticias Caracol.